En el otro prisma, continuamos, esto es la Expo Rock, recuerden que estamos aquí desde el ático y estamos con Giovanni, más bien uno conoce a Giovanni, Giovanni, ¿qué haces aquí frente? ¿Estás como cajero o como qué estás aquí? No, bueno, es que como yo soy el organizador del asunto, tengo que tener mucho control sobre todo lo que sucede tengo gente en la que confío, que está tomando las riendas ahí de la tarima los puestos son de cada banda, el local con sus bebidas y comidas entonces lo único que hacía falta está aquí Ahí es el bolso secreto, ahí está lo grande Ahí estamos, no, felices de que como ustedes habrán visto ha llegado bastante gente tenemos mucha participación de los grupos, es nuestro primer intento y vamos a continuar con eso porque sabemos que cuando la gente vea que estuvo tan pura vida Santuani va a apuntarse más Decime una cosa Giovanni, no solo vos la interorganizas, hay mucha gente detrás tuyo digamos bajo producción y revolución que yo soy el creador de eso también tengo gente trabajando entonces producción y revolución tenemos ayuda de D'Alessio y Asociados, tenemos ayuda de ACAM las páginas de internet, navegalo.com, la cultura rock.com incluso canal 2 conexión que nos ayuda con el spot canal 15 bajo el programa M4I y bueno y toda la gente que siempre nos apoya, punto de garaje, satélite 40 de los 40 principales con Gustavo Gamboa un montón de gente un montón de gente que sí cree en el rock nacional y ausencia de un montón de empresas adineradas que no le interesa aullar un rock nacional ¿Cuál es el objetivo de la Expo Rock, Juani? El objetivo de la Expo Rock es que la gente, digamos los fans tengan recuerdos de su grupo favorito de mercadería, que los grupos tengan un lugar donde exponer, donde hacer comunión con el público y también que digamos la gente que estaba relacionada con el rock así como la AIS, que es sobre los autores de música vinieron aquí a inscribir gente vino a la cama a inscribir bandas todo lo que está relacionado a que se venga y que haya una comunión, una escena más unida de todos los bancos, la gente de sonido de QMG la gente de Peperina, la revista, etc. Todos juntos Juani, ¿qué grupo van a estar más o menos ahí, desconocidos y bueno, también desconocidos que es importante apoyarlos también? Sí, bueno, tenemos a Catarsis, Percance, Vórtice, tenemos a Altercados que ya se presentó Senestesia, va a estar el guato por ahí, La Milixia, Maldematria, Altercados, Exponja Totem, Insano, Vórtice, Semillas de Libertad, Agresor, creo que no me faltó ninguno Mira, ¿qué tal es el apoyo de los medios de comunicación aquí en Costa Rica? A la artista nacional, a la gente del rock más o menos Ok, bueno, hay sectores que sí, digamos Canal 2, Mil Respetos, el programa de ustedes, Mil Respetos hemos hecho en Costa Rica, Mil Respetos, este M por I en Canal 15, supongo que si hubiera más programas en Canal 15 de eso, nos apoyarían, supongo que si hubiera más programas en Canal 15 de eso, nos apoyarían igual, este, ahí se cierran los canales, Canal 7, Canal 6 y todas esas barras, esas basuras apoyan nada más cuando hay siliconas de por medio y cuando hay dinero de por medio, grandes empresarios y grandes intereses de por medio, lo que llaman el avioneta Z y toda esa artificialidad, lo que se llama la radio, punto de garaje, radio U con todos sus programas, este, ticosound.com, radio Malpaís, este, ahora va a salir Insomnio también que no tengo ahorita, navega, no tiene una emisora, este, rescato el programa Satélite 40 de Gustavo Camboa de los 40 principales, rescato el apoyo en algunos programas de los 40 principales y todas las demás emisoras que no apoyan, se van en la misma tarro de mierda que se van todos los que confían solamente en el dinero. Bueno, Yanni, más bien, gracias por el apoyo. La Nación, Ana María Parra, Víctor Fernández, La Nación, mis respetos, al día mis respetos, Ariel Chávez, no, porque no tenemos muchos escándalos que darle, y Yanet Zamora, tampoco, La Prensa Libre, Melisa, Marín, mis respetos, y probablemente muchos medios alternativos. Bien, gracias a vos por darle fuerza a esto y seguimos adelante, ¿no? Y gracias a ustedes por estar aquí y no gracias a los que no están y que saben que cada vez que pueda se les va a mandar un bonazo de parte del guato de Giovanni Durán. Son tantos y seguimos siendo los grandes, ¿verdad? Exactamente, más bien la próxima me avisa con tiempo y le hago la lista detallada. Gracias, Giovanni. Durán, con mucho gusto y gracias a todos los que apoyan el rock natural desde sus billones y desde aquí, desde la fila, desde aquí y desde sus empresas también algunos. Señores, seguimos nosotros con esto de la Expo Rock, no cambien de canal, recuerden que esto es en otro periodo, seguimos.